¡Suscríbete al canal! Estoy presenciando el nacimiento de Godzilla Pues siéntanse bienvenidos a la segunda parte del top 10 de los mejores animes del 2020 ¡Comencemos! 10. A South Lily Bouquet En el puesto inicial encontramos un anime relativamente original A South Lily Bouquet Es un anime inspirado en una línea de monas chinas Pero la historia que maneja la serie es por así decirlo original En un futuro distante hay muchos monstruos llamados Hyukes que atemorizan a Japón Es aquí donde entran un grupo de niñas denominadas Lilies Que protegerán al mundo de estos monstruos El anime ocupa este puesto por tener una historia interesante Pero que se pierde en subtramas innecesarias Pero al menos se divierte con el Yuri ligero Y el modo que manejan en determinados momentos Eso sí, tiene su cuota de seriedad 9. Akudama Drive Del creador de Danganronpa y el director de Toshino Ohm Junji Nos llega un anime que fue de lo mejorcito de Pierrot en esta temporada Sin menospreciar a Boruto y Black Clover Akudama Drive narra la vida de unos rebeldes sin causa llamados Akudama Según la sociedad pacífica en la que cometen sus crímenes Por azares del destino este grupete de personajes se une y vivirán alocadas desventuras La serie entretiene con una narrativa chida Ambientes semejantes a Danganronpa e incluso la iluminación y colores Pero más allá de eso, no es más que otro anime pasajero pero chido 8. Kumakumakuma Bear La loli del escudo quizá haya robado corazones por su simple historia Pero la protagonista de este anime hizo eso y más Kumakumakuma Bear es otro isekai que se empeña en destacar Haciendo que su protagonista tenga muchos poderes gracias a un traje de osito El anime es entretenido Sus personajes rompen un poco con lo visto en isekais previos un poquito más La gracia del anime radica en su comedia y subtramas Fuera de eso, es otro isekai más Aunque los ositos eran re tiernos 7. Ikebukuro Westway Park Este anime al igual que Pet Fue una de las joyas infravaloradas de su temporada Ikebukuro Westway Park o simplemente IWGP Es un anime de misterio urbano donde nuestro protagonista Makoto Majima día a día resuelve incidentes cerca de su localidad Los amantes de la seriedad y el misterio amarán este anime No demora en su desarrollo Maneja bien los colores opacos Y a diferencia de Pet Logras conectar con casi todos los personajes Y alguno que otro villano Pero como dije Fue infravalorado en su momento 6. Kamisama ni Natahi BA Works ¿Qué sería este canal sin ti? De la mente de Jung Maeda Responsable de los tristes eventos en Charlotte, Clanat y Angel Beats Llega a ustedes Kamisama ni Natahi O también conocido como The Day I Become a God Es un anime original que contra todo pronóstico Cumplió con mis expectativas Animación relativamente decente Personajes lamentablemente entrañables Y momentos hermosos y algo tristes Eso es todo lo que diré No me dan ganas de criticarlo por ahora Y la sinopsis trata básicamente de un chico Que conoce a una pequeña niña que cambiará su vida Creo que eso ya fue decir suficiente 5. Shin Sakura Wars Alerta de spoiler Es y no es una secuela de Sakura Wars Shin Sakura Wars de Animation Es un anime inspirado en el videojuego de 2019 Que sirve como secuela del videojuego Sakura Wars 5 Y más o menos de la serie anime del 2000 12 años después de los eventos en el quinto videojuego Tenemos como protagonista a Sakura Amamiya Quien la hará frente a las batallas que azotarán a su mundo Luego de ciertos incidentes que se dieron Poco tiempo después de asumir el cargo de capitana en su división Ese es un resumen simple que hice debido a que la sinopsis Era muy ambigua cada vez que la buscaba en internet Solo les diré que la historia cumple El ambientado es chévere al igual que la serie original Pero el problema es que debes como mínimo Haber visto la serie del 2000 Como máximo haber jugado toda la franquicia de Sakura Wars Para comprender algunos conceptos 4. Great Pretender Great Pretender o El Gran Farsante Es un anime simpaticón de principios de año Que actualmente encontrarán en Netflix Makoto Damura es un estafador de poca monta Que se verá envuelto en problemas Al intentar estafar a un francés que le involucrará en el bajo mundo En simples palabras Este anime es idóneo para pasar el rato Ya sea por la paleta de colores O el ending de Freddie Mercury Lo cierto es que conforme avance la historia Te sentirás atraído hacia los protagonistas Y sus métodos para resolver los problemas generados por las estafas Respecto al doblaje Pues es decente y eso es suficiente para mí 3. Mahono Tabitabi Mahono Tabitabi o también conocida como Wandering Witch The Journey of Elaine Es un anime que ocupa el puesto de bronce Por varios aspectos Trata sobre una simpática brujita que va de aquí y allá Buscando historias que contar a su madre cuando regrese a casa La magia del anime radica en las historias y los personajes Los ambientes son típicos del género fantasía y medieval Así que no ahondaré mucho en ello Aunque el opening y ending valen mucho la pena 2. Aparare Rangman Repito PJ Works ¿Qué sería este canal sin ti? El puesto de plata lo ocupa Aparare Rangman Que narra la vida de dos chicos que para volver a Japón Deberán participar en una carrera steampunk para ganar lana Y volver al país de las monas chinas La historia es atípica Los personajes son interesantes Y la historia tiene errores propios de PJ Works Perjudicados en mayor medida por la pandemia Pero fuera de eso Es un anime interesante Al menos para pasar el rato O ver algo del género steampunk Ya que este género siempre es interesante Plus Burn the Witch Aquí pondría la película de Princess Principal Si se hubiera estrenado Pero en lugar de eso Me conformo con estas películas Burn the Witch Es una trilogía de películas Que en teoría serían solo eso Una trilogía Pero por lo que se sabe Hay muchas ganas de continuarlas Narra la vida de dos brujitas Que son prácticamente polos opuestos Y que darán frente a los magos Y criaturas con intenciones Malévolas Es una creación del autor de Bleach Y tiene alguna que otra libertad creativa En la película El apartado técnico Y el estilo de dibujo son chingones Y más allá de eso Peca en los mismos errores del género shonen 1. Decadence Y en el puesto de oro Encontramos a uno de los consentidos del canal Cuya crítica Encontrarán en el botón De la parte superior derecha Decadence Es un anime original Atípico Es del género ciencia ficción Y a pesar de parecer predecible En determinados momentos Demuestra lo contrario Y el final Es aceptable Muy feliz Pero más que nada Aceptable Bien complementado Por los personajes El apartado técnico Y demás aspectos Que mis suscriptores Conocen Gracias a mis críticas Sin más que decir El anime narra la vida de Natsume Y Kaburagi Dos individuos muy diferentes Que deberán hacerle frente A un mundo dominado Por criaturas extrañas O eso parecía Listo Y como es costumbre Ahora mencionaremos A los animes Que no ingresaron al top Pero hay que acotar Que a diferencia Del video anterior Y sus homólogos De años previos Esta lista Es un poco más larga Y abarca muchos animes De la temporada previa Y actual Puesto que la pandemia Hizo que varios animes De inicios Y mitad de año Se estrenen tardíamente Algunos animes son buenos Otros regulares Y otros No los terminé de ver Pero bueno Sin más que decir Aquí va la lista ¡Gracias! ¡Gracias! Let me go this way Today is my day God is taking place tonight Let's all dance And make it shine Let's all dance And make it shine ¡Gracias! 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 De esta lista Algunos animes No aparecieron Porque se emitieron tarde O aún se están estrenando Pero bueno Ya veremos Si tendrán su crítica O no en el canal Y no se sorprendan Si son suscriptores longevos Sabrán que algunos animes De esta lista Tendrán crítica Y algunos del top principal No ¿Por qué? No lo sé Supongo que me da pereza O me falta tiempo En fin Omitiré las reglas Y en su lugar Les diré que The Sunbrus Les desea Un excelente 2021 Y que no sea tan culero Como el 2020 Cuídense mucho Mis queridos usuarios Genéricos de YouTube Este fue su amigo El Sam Quien les dice Que nos volveremos a ver A partir de la segunda Semana de Enero Hasta la próxima ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!